Hola y bienvenidos fans del B-Games, hoy estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years, episodio 27, estoy seguro Y bueno, he estado jugando fuera de cámaras, más que nada, para conseguir todas las, vamos a enseñarla, todas las colitas Las colas pequeñas, 19, me faltan dos Una, no la puedo conseguir todavía y la otra está en un lugar al que iremos cuando tenga la que no puedo conseguir todavía Porque en ese sitio están las demás Y bueno, jugué aparte, no he llegado a grabar, pero porque como mire las colas también mire que es lo siguiente que había que hacer Entonces, ya está, pero no se me hubiese ocurrido que había que venir hasta aquí Aquí está la niñita Pensaba que era el agujero abajo, pero el agujero no había nada He acabado con este planeta Puede, pero nosotros no hemos acabado contigo ¡Fuera de mis narices! No parece una expresión que diría esa niña ¿Pero qué? ¡Titán, soy yo, Rydia! Por favor, tienes que despertar Rydia, no hay nada que hacer, Titán no puede oírte ¡Sí que puede, sí que puede! Rydia, si te han oído el resto de ídolones Titán y hemos estado juntos toda la vida, desde que era niña A ver, te han oído el resto de ídolones Si fuera el primero dice, pues mira, yo que sé Pero le han oído todos los ídolones De momento vamos a atacar hasta que él haga algo ¡Toma! ¿Qué es bueno contra la tierra? Nada El bio lo quita bastante ¡Ay! Rydia no tiene bio, ¿desde cuándo? No, no le va a hacer nada Los ídolones están como súper nerfeados en este En este juego, tío No hacen nada 500, ¿ves? No hace nada, tío Tengo que comprar ultra pociones antes de... De ir a la mazmorra final Porque tengo bastante dinero Pero me estoy quedando sin ultra pociones ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, que se acabó! ¡Jolín, qué asco! ¡Titán, por favor! ¡Levitar! ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué? ¡Oh! Nos ha salvado del... ¡Uy! ¡Porum! ¡Porum! Si cuando tienes levitar Que es una magia nivel 7 No puedes hacer eso Aún estás débil Lo siento, porum ¡Ahí viene! Lo de siempre, ¿no? Ahora es de verdad Vaya, hombre Hombre, a él evitamos No nos puede hacer la... La ira de Gaia Lo cual está bastante bien Riria que se dedique a cura Ah, bueno Podemos colaborar Podemos hacer alguna guay Vamos a ver Eh... Vamos a hacer esto Solo por... Hacerlo Aunque no creo que vaya a hacer mucho Es lo del... Lo del... El hacha de fuego giratoria No le va a hacer nada, ¿no? ¡Cuatro mil! ¡Toma ya! Si no fuera ¿Por qué Riria va a morir? Ah, espera Ahora ya está Kuraikos Eso Pégale a Golbez Eh... Oye, no tenemos la... Corazón roto No me deja hacerlo, tío Específico de arma Es de un arma Que no tenemos Es de un arma Que no tenemos ¿Cuánto le hace esto? Dos mil Hombre, a la fuerza es mejor el de... Cuatro mil Pero... También es que dos consume a los tres No me puedo hacer nada, en teoría Eso no me afecta ¿Le ha hecho daño a Riria? Ah, claro Porque Riria está muerta Es verdad O sea, ha muerto Aplastamiento Ah, me ha matado No solo me ha... Pensaba que simplemente me habría... Quitado el... Pero no, no Me ha matado Ahora... Pues ahora ni Golbez Ni Riria vuelan Lo cual es una tremenda mierda Bueno Si le pegáis a Golben No pasa mucho A Riria sí que molesta Eh... Vamos a volver a hacerlo, tío Vio, es como instantáneo Lo hace como instantáneo Ha muerto Me la va matando ¿No? Jolín, muy feo Ah Wait Ah Espera No he encontrado los objetos Por simple... Utilidad Vamos a revivir a... A Golbez Es más útil, tío Ah Esto Dejarlo a uno de vida 600 Bueno, no lo he hecho tanto Creo que podemos hacerlo Creo que me va a dar tiempo Antes de que vuelva a atacar Titana A lo mejor lo puedo volver a hacer Ah, no Pues no hay tu tía Tengo que sobrevivir a dos asaltos Dos asaltos de puñetazos Antes de... De poder hacerlo Jolín, tarda un montón, tío En elegir el... Jolín, está difícil, eh Es que es muy tocho Me la vuelve a matar, ya verás Ah, tío Que me voy a quedar sin colas Desde luego Estoy ya sin ultrapociones casi, eh Como quien dice No, estamos todos en el suelo, ya Jolín Ah, ya Vale, bien Titana ha vuelto con Rydia Ha dicho Es un buen maquero Que me ha saltado el diálogo De Titana Rydia Y ya está Titana ha vuelto con Rydia Eh, ya podemos ir a... Podemos ir a Mist De vuelta a la Falcon Ahora Podemos ir a Mist A recoger al idolón Al... Al raón de niebla No habríamos podido hacerlo sin ti Por... Hombre Poquito Bueno, sí, la verdad Es que el ataque ese de Gaya ha reventado Qué chica tan temeraria ¿Ya está? Ah, vale Vale, vamos a Mist Un momento Y... Vamos a... En teoría Está en Agar Ahora lo voy a mirar En teoría está en Agar La... La última cola Y luego vamos a por la... No, será la penúltima cola Y vamos a por la última, última De verdad Ahora en teoría No hay barrera en... En Baronia O sea, en teoría Ya habría que ir a Baronia Somos primero a Mist Y vemos A nuestra madre Y al dragón La niebla Madre Ojo ¿Está ahí? Ah, no ¿Seguís todos aquí? Parece que habéis liberado a todos los aidolones Así es, señor Me faltan Leviathan, Asura Y... Y Bajamud Pero bueno, sí Todos los que son normales, sí ¿Pero cómo es que el único dragón Que no capturaron fue el de mi madre De todos los aidolones? Porque no es un dragón No tiene alas Eso debe ser culpa de estos niños Je, je, je ¿Qué? Los lugareños no podemos comunicar A los aidolones como tú Pero el poder sigue ahí en cualquier caso Y estos niños lo guardan dentro de su cuerpo Solo tenemos una pequeña fracción de tu poder Pero aún así hicimos lo que teníamos que hacer Para proteger al pueblo Que guardaron el dragón a los niños Así que eso es todo lo que hacíais Jolín Eso suena a... No hacéis nada más Tuvimos un gran debate sobre el asunto Y decidimos que tenemos que salvar Al menos al dragón de tu madre Proteger nuestro pueblo al fin y al cabo Creo... Creo que ya lo entiendo Gracias No me vais a dar el dragón de niebla, ¿verdad? Gracias a todos Ocasan Rydia Madre Igual que siempre estoy con el pueblo de Mist Siempre estaré con vosotros Oh, el dragón de niebla El dragón ha vuelto con Rydia Buenísimo Lista para repartir, Rydia Pues claro Ahora el castillo de Cecil Gracias, hombre Muchas gracias Vale, no Pero antes Hay que volver a... También soy imbécil Hay que volver a Gart Para pillar el... El cosa La colita Entonces llevaré 20 Y me faltará una Que es la 21 Que está en la cueva de Heblan En algún lado Ahora lo leeré A ver, lo voy a leer ahora Un momento Vamos a hacer la guarrada Jejeje Un archivo pone colas Pone Agard En un... Eh... Globe ¿Qué es Globe? No sé dónde en el observatorio Todavía no sé en el observatorio Hop Ahí está El resto da igual Vale Y ahora hay que ir A la cueva de Heblan Que es donde está el tío Que te intercambia las colas Que podemos intercambiar Eso es bastante gracioso 14 colas por la cola arco... Es que yo aquí estaba Lo pide todo 14 colas pequeñas Por la cola arco iris Y la que nos queda Por otra cola... Una cola de cualquier color Que yo solo tengo la negra Entonces, cada cola se ve que estaba como en la misión de cada uno No he encontrado ni una Salvo la... Salvo de Palom y Porom Pero porque quería hacer aquello Y... Y nada, eso Que hay que... Estamos bien, ¿no? Uy, no En el 2, ¿no? Aunque es que guarde en el 2 también Pues si acaso Vale, me falta eso La cola... Se está grabando esto, ¿verdad? No vaya a ser que sí Jeje 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 Vale, pues hay que pasar a esta mazmorra Obviamente hay enemigos Y toda la pesca Será un poco coñazo Iremos... Intentar ir rápido Eh... Pero sí, hay... Está en teoría aquí Es un enanito Que te cambia las colas por... O sea, te cambia las colas pequeñas Por colas normales Pero es que no sé qué cola pillar Porque cada una te da como un objeto En el futuro En plan, la intercambias a otro tío Pero no sé cuáles son las buenas Solo tengo la negra Entonces, con que no pille la negra Pero no sé cuál pillar La verdad es que me da igual Puedo mirar la lista de objetos Que regalan, ¿no? A ver qué puede ser más guay Ah, qué guapo Me invoca un goblin y se va ¡Ay, soy imbécil! Uso una otra poción Y este voy a ser vio Soy súper imbécil Bastante bien dentro de ultra pociones estoy Como para hacer esto Ni de ultra pociones, ¿eh? No es ninguna broma Estoy bastante sin ¿What? Soy imbécil Podría haber venido por aquí Espera, autocombate, ¿no? Jolín, es que entre que buscas el... El movimiento ya te están reventando El día pillé una katana En Epland Pillando una de las colas La katana esa amarilla que tiene Es como muy buena Hace mucho daño Se llama rompear... No sé qué Es como una katana muy chula Hace cosas de katana Con la de fénix Que también me queda un poco vacío Tenía 36 o así Y ahora tengo menos Es importante Estar al loro O no Si no te mata el gallate Mantienes el levitar Y te lo quedas Jolín, tiene mucha vida ese Puedes usar la magia curativa de Edgie Que es una mierda Pero es algo También al final El relato de los cristales Sobre mucho Vamos a juntar a todo el mundo Al final ha consistido en esta gente No estás de aquí Padre, madre Vaya hombre Que me ataquen Justo después de visitar Tumba de mis padres No está muy bien, eh Está un poco feo Jolín De verdad que ni un poco de vergüenza, eh ¿Cuántos guiles tengo? 86.000 Ah Si me gasto 86.000 en pociones Vas a ver algo bonito 86.000 en ultra pociones Hombre, si puedo serían pociones X, ¿no? Pero Pero curan 2.000 Ninguno de mis personajes tiene También tengo la damantita Al final no la he usado para nada Perdón, tengo la garganta cascada Nadie me ha pedido la damantita para nada Oh, bien Bien Jolín Uy, qué pesa Vaya hombre Al único que Eh Que estaba a punto de Ah, ya Culo Ay Eso es el verdadero reto de este juego Es De esta parte es pasártela sin Sin healer Con Eddie como healer Con píldoras curativas Ahí sacándose las del bolsillito Tiene un pastillero Lleno de píldoras Ey Estás aquí He conseguido separarme a mi maestro en algún momento Oh, bien Y hablando del tema Soy coleccista de colas pequeñas Si me das 14 colas pequeñas Te daré una de las mías Mías más especiales Si no te cambiaré Si te colas por cualquier cole Que no te guste Interesa Vale Dame la tuya guay Primero A ver un momento ¿Dónde están? Cola pequeña Vale Dame Dame el arcoiris Esta es la guay de guay Vale Y ahora En teoría Tengo la cola arcoiris Vamos a verla Tengo la cola negra Y la cola arcoiris Cola negra Una cola negra Y Cola La cola de oro Es cola Cola de plata Cola de bronce Cola pequeña Y la cola arcoiris Ah, va de abajo Perdón Si organizamos Ahora tendría que estar aquí Que no la organizamos Vale En teoría está Cola negra Cola de plata Cola de bronce Cola arcoiris Una cola de colores fabulosos Que está dando un objeto como guay Y si me falta una cola pequeña Que está Lo voy a decir ahora Cueva de Eblan Tercera área En un Boulder Cerca de las escaleras A la cuarta área Creo que esta es la tercera área Así que tiene que estar por aquí La salida cuarta área Es aquella Entonces tiene que estar por ahí En teoría esta es la tercera área Me suena mucho Por eso la pillamos ya aquí Y le cambiamos la cola Por una de las que sea Ya no me voy Ya me falta que vuelva Puede ser ahí Puede ser ahí Puede ser eso de ahí Tenía bastante sentido Aquí habrá para descansar Seguramente Habrá un boss Porque por aquí Si va la torre de Babil Tampoco sé lo que es un Boulder Entonces Ah A lo mejor no es esta Que haya No, no, no La tercera es atrás Esta no es la tercera El tercer área Si contamos La de los padres De Edie Como área Esta no es Habrá que volver Para atrás Tengo 30 cabañas Todavía Creo que no hace falta Que compre Creo que vamos Bien de cabañas Vamos a ver Que por aquí Y luego ya volvemos Capucha negra Esto será para Edie Sí Baja la defensa Que sube Ah no, sube la defensa Baja uno El ataque Ah, eso puede pasar Ahí está la torre de Babil Este brillo Es el mismo Que el del castillo de Baronio Y si es el mismo Que una vez emitió La torre de Babil Entonces Oh, no puedes pasar Vale Edie Eso no ha servido De nada ¿Intentas hacer Que te maten? Creo que esto Podría ser El ascensor Interdimensional ¿El dispositivo Que conecta La torre de Babil A la luna? Lo van a usar Para transportar Los cristales Allí arriba Maldita sea Tenemos que encontrar Otra forma de entrar Parece que tienen Otros planes Para nosotros Oh, wow Ahora de contraatacar Un Molbol Rosa De pronto Marqués Molbol Ay, su madre Jorin Un poco mal esto ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está un ciclón de fulgor Que te dejo, loco Hoy vamos a tener Una magia negra mal Imagino que será Débil al fuego Por el simple hecho De ser un Molbol Toma Dos mil Está bien No me hace demasiado daño Que haya A ver Cuatro mil Vale, bien Oh, muy feo Va a valer De algo invocar A Ifrit Porque de verdad Te digo Que a veces Parece que es Una dondería Ifrit de verdad Te juro A veces no se O sea Seiscientos Pero, pero Vamos a ver Ay, me ha hecho un espejo No Golbed Ala, chaval Wait for it Lo mismo Me muero Ah Me he muerto Eh, muy feo Se ha hecho un espejo No le puedo hacer nada Para quitárselo Una hierba del eco Es que no se si funciona Con el espejo Los objetos Creo que no Pero no me quiero arriesgar 491 491 Un poderoso ataque de fuego 491 Oye Que me los he estado Durmiendo a todos Oye Al final Al final Me he quedado Zola Es que realmente A la rana Ya me hace falta Despertarla ¿Para qué? Ay, me la ha matado Otra vez Jolín, chaval Qué asco Claro, y con el otro dormido Jolín ¿En serio? ¿Me la ha convertido? ¿En serio? No tengo más que negras No tengo más que negras Pero, tío Tengo que empezar echándole un freno Algo Vamos a ver Intentarlo Tengo que empezar echándole un freno Ay, no tengo la capucha Vale, igual Tengo que empezar echándole un freno No es que estar Haga esto otra vez, ¿no? Imagino Vas a ir el cube world, tío Oye, a lo mejor ya ha salido Para cuando Para cuando tal Pero, guau Esto tendrías que poder saltártelo Tendiendo en cuenta Que es un combate difícil Hombre, fue peor Cuando me mató Cain Había que haber hecho un Un este larguísimo A ver, voy a empezar echándole una seda de araña No te voy a hacer el No No te voy a invocar a Ifri nunca más Bueno, vale No empieza mal No ha quitado Madre de Dios Me ha quitado un montón Paro, no va a funcionar Más allá de araña Ahí, pero Oye Ay, digo Por un momento he pensado No funcionaba Es que ya los tengo Super muertos, tío Rivia está a un toque ya Es que me quita 600 Por golpe el bicho este Tendría que subirme la magia negra Es que ese es el problema Que también La magia esterar tira cometa Vale, esa da igual Estoy sin ultrapociones, tío También Tendría que acostumbrarnos a las píldoras Por ejemplo, no me acuerdo Manto de luz lanza espejo Vale, es que eso da igual Lanza mutis No lo vamos a silenciar No, lanza se autodestruye Buenísimo Curia para esos estados alterados Eso puede valer Si tal Piro más Por ejemplo Me va a matar Alguien lo mata El día se muere Vaya Ahora el espejo Ahora el espejo Ojalá me haga un sismo Y me los mate a todos Ahora Remedio Bueno, va Estoy sin ultrapociones Es que el problema ha sido ese Que con todo esto Pues tampoco me he curado Y él se ha curado un montón Sigue teniendo el espejo Entiendo, ¿no? Que ahora mismo tiene el espejo puesto Jolín Me los mata los tres El sismo me los mata Nada, no puedo hacer nada con él Sin tener forma de... O sea, sin poder volar No puedo hacer nada con él Me mata El sismo es demasiado fuerte Vaya, hombre Encima cierta los gases El sismo es demasiado fuerte Vas a imaginar que ya se le ha acabado, ¿eh? Bueno, pues nada Se ha acabado Una mierda esto Ah, estoy mute Es verdad Que esto te muteaba también Bueno, ya da igual Me voy a tomar un cuerno unicornio Ah, no me ha hecho... ¿What? No me ha curado nada Bueno, pasó este tío Me da mucha pereza Los enemigos que te hacen... Es que el sismo, tío Quita 700 Todos mis tíos tienen... Eso con dos sismos me revientan No puedo curarlos a todos Porque no me... Porque solo... No tengo magos blancos Me largo No me gusta este boss Me largo No parece obligatorio Perdón Muy bien Me encanta Me encanta O sea Es la definición de encantarme Un golpe Muere de vidia Otro golpe Muere de ye Ala Sigue jugando Anda Sigue jugando ¿Qué creías que hiciera? No me ha dado tiempo A hacer nada Madre de la mano hermosa Joder Si que es va a ser verdad Eso de que hay que Farmear un montón Este sismo me ha quitado 100 y pico El otro es que me quitaba 700 Y en dos Pensaba que era Era ese sismo Pero no Oye tío Déjame en paz En serio Me quiero ir No quiero seguir luchando Bueno pues nada Tecnidamente no puedo morir Porque si muero Aparezco en Antes del combate Que si que si Matadme Me da igual Me pilla esto Al menos Wow Que útiles objetos Joder Verás Que pesada La vieja chota Es la misma Seguro Que es eso Que tampoco Es que yo haya Farmeado mucho Pero jorín Yo que se Un poco de piedad No Vale Y ahora que Pone ruta 2 Pero imagino Que será El anterior Bueno Me he puesto Aparezco junto Justo antes del combate Entonces realmente Te da igual Que es un Boulder Por cierto O sea Que el juego Cada ciertos Segundos Harán guardado Tiene que ser Aquí Ah Mira Está ahí Pues ya está Que es un Boulder Un tremendo Pedrolo Joder No me cuenta Historias Si esto Fuese un Final Fantasy De verdad Tendría cuidado Pero no lo es Así que da igual Toma Eh Que cola Que cola Me compro O sea Cola pequeña 7 Que cola Me compro Cola roja Cola verde Cola azul O otra cosa A ver Vamos a mirar Lo que hacen las colas Lo voy a mirar Por 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 mirar O algo Yo que se Vamos a mirarlo Final Fantasy IV De After Years Tiles Y te sale Tile Collector A ver Anillo De Provocar Eso La cola De Eva No Anillo Real Que es Real A ver Voy a ir abriéndolo Lo voy a comentar Armor Ay Pero es que Te abré Directamente Te abré Al Joder Te abré A la Wikipedia Entera De A ver Un momento Rings Joder A ver Donde está Anillos Tío Es un Armlet Real Ring Esto es un Asco Ah bueno Tiene que ser Un anillo Ah no Tampoco Ay que basura Esto mal hecho Tío No puede tener Su propia Página Tiene que estar Aquí en el A ver Control G Real Real Ring Oh Permite Una alta Magia Negra Pero este es El Ah no La black tile Es otra Que nos da Twin stars A ver Twin stars Reduce La El uso De la magia De los MP Vale Eso está bien Que hace La Rainbow Tail Anillo Límite Rompe El límite De daño Oh que guapo En serio Lástima que no vaya a usarlo Porque no tenga nada que rompa el límite de daño Entonces a ver que otras cosas tenemos Twister Hunter Level Ban Blue Armor A ver Blue Armor Blue Armor Sube la fuerza Y la estamina Más 5 Y lo pueden llevar todos Eh Yo me voy a comprar ese Pues el otro son como para mejorar las guilds Y tal Ah mira armadura rosa Espera Espera A ver Pink Más 7 Es velocidad más 7 Resistencia Todos los Esto es un poco una mierda Y el Town Ring Imagino que será Pues me voy a hacer la Cola azul Quiero una cola azul Por favor Gracias Ala Ya está Vámonos aquí Puedo hacer Además Otra cosa no sabía Puedo hacer esta maravilla Que es Ah este no lo tiene Pensaba que este tío Si que tenía exilio Pues vamos a Revivir a Rydia Esto mola bastante Reímos Reíes a Rydia Y resulta que Rydia Tiene un hechizo llamado exilio Y exilio te lleva al piso anterior O sea No solo destruye al mosto Autonáticamente Cosa que nunca se hace Sino que te lleva al piso anterior No fuera de la mazmorra Al piso anterior O sea Tienes que hacer esto Un botón de veces Tantas como puertas Se hayas atravesado Entonces hacer esto Hasta que salgamos De la mazmorra Mola porque si Si te metes en una sala Y sientas y sales 80 veces El exilio Te deja hacer 80 veces Para devolverte al punto O sea Te ha memorizado Los caminos Que has estado ahí haciendo Por las puertas Por las cuales Has seguido entrando ¿Ves? Por ejemplo Ya estamos aquí Al lado de la De la cosa esta Estamos ahí Pero no puedes Entrar como para engañarle Porque no le engañas O sea Si entras Te devolverá la sala Es una fantasía Un desastre esto ¿Ves? Ahora estoy donde he empezado Pero Había dado la vuelta Entonces Hay que echar para atrás Pues Pues Odin Me va a reventar La verdad Si no he podido Contra el molbol este Vale Ya está Bueno Pues ya está Tenemos las 14 Colas pequeñitas Que eran las fáciles De encontrar Es que lo he mirado También Las que Las de bronce Y oro Y tal Es que Para la de oro Las de bronce Y plata Había que farmear También de enemigos Había que matar enemigos Para que te las soltaran Y como No, no, no Y casi Y la mayoría O sea Todas las colas Menos la rosa La negra Que la pique pillé Todas Eran Todas había que farmearlas En Con enemigos En ciertos momentos De la Creo que era eso En ciertos momentos De la luna Luchas Y entonces Algún enemigo Tiene una posibilidad Pequeñísima De soltártela Y Buah No No va a pasar Ya pide las de bronce Y las de plata Para nada Porque no Vas a conseguir la de oro Porque había que pillar De bronce Y dije No me apetece Pillar de bronce Bueno Ahí tendría que comprar Voy a comprar Ultrapociones Y esas cosas Estos siguen malos ¿No? Vale No, no, no Poción X 3.000 Pues mira ¿Me puede dar 30? Ay, no Me puede dar 30 Uf Bueno va 20 Eter Pero 10.000 Estamos tontos No puedo comprar Ultra pociones No puedo comprar Ultra pociones O pociones X Bueno Me imagino Que con esto Tendrá que valer ¿En serio? Desde cuando los Eteres Están tan caros La gente que se cree Habrán muerto Habrán muerto todos El brillo Ha desaparecido Espero que no sea una trampa Qué suerte que no hay que matar al Molbol Vamos Espera Va a haber un guardia Ah, el asalto No sé si están en su problema Vale No te No te dejan ir Si ¿Para qué? Esta sala me da un miedo Tío Ala De cabeza No Jodin Ya Como que sin efecto Sin efecto Sin efecto ¿Qué? Ah, sin efecto El despertar De Ceodor Ah, por nada Ah, no, no, no Cecile Date ya, eh Me va a enfadar Oh, no Ah, vale Sin efecto La canción de antes Bueno Nunca Confíe que Valias Es para mucho Así que Vamos a colaborar Tago sublime Es verdad ¿Con quién era eso? ¿Con Ceodor? Sí, con Ceodor Cain Cuánto tiempo Ha pasado Excelencia Tienes razón Es la voz del rey fallecido Que suelbe Es que Es en paz Mira lo que hay Ante mí Rosa Ceodor Todos mis niños De Baronia ¿Cómo podría Blandir mi espada Contra vosotros? Excelencia Debeis salvar A Cecil Y vuestra patria Ah, y lo mata Le clava la espada En el cuello A Cecil Ah La niña esta Se ha teletransportado Estaba donde Donde Titán Y ha venido O sea, estaba aquí Ahí donde Titán Ha vuelto aquí Está bastante bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi señor Cecil Cecil Su bro Rydia Tú Mi hermano Mi hermano Ajá Así que tú eres Jorín Buen momento Para darse cuenta Oye Que ya nos perdonamos Echen el dedo medio Lunario Golbe Pero estamos tontos O sea, nos perdonamos Golbe Que nos enteraste Y ya éramos amigos Todos Ahí va Voy a meterle a este Ahora Sigues con vida Evidentemente No tengo tantas vidas Como tú Porque si nos hemos visto Hace un minuto Me estás contando No importa Todos habéis sobrevivido Vuestra utilidad ¿Quiénes somos? Golbe Rosa Ceodor Rydia O sea, es un grupo Random De luchadores Es como Gente Random Bastante guapo Ahí va Dios Muy feo esto No vale para nada Invocar A lo mejor el dragón de niebla Así Odín Odín parece tocho Zantes Sabre justiciero ¿No es el Zantestuken? De toda la vida Ha sido el Zantestuken La cambia el nombre Probablemente Sin efecto Es que es de este efecto Tío Yo me acordaba Valiente mierda ¿No tenemos una mega colaboración Todos juntos? O algo así ¿Cómo va esto? Le hago daño no elemental Porque Imagino que será mejor Dragón de niebla Dragón tiene que hacer algo Dios Dios Que pesado Ay Directamente Vale Vale ¡Gracias por ver! Dios ın ¿ why? Necesit Buah Nada Muy triste ¡Oh! ¿Quién me ha embocado ella? ¡Oh, no! ¡El rey! ¡Ah, Bajamut! ¡Ah, no! ¡A Deviatán! ¡Ni me he dado cuenta! ¡Ahí va! ¡Pero de verdad! ¡Esto ha sido canon, tío! Así de gratis Muy feo esto, tío Es que Jorín, me ha dado un golpe Cualquier hechizo Cualquier Cosa que te creas Me revienta, tío Es que se me van a morir todos otra vez Si me lo hace a todos Se me mueren a Rosa solo, jorín, chaval Qué manía, de verdad Espera, la voy a salvar Para que no se muera Y ya ella se haga las magias Que para eso está Pero es que ahora me va a estar haciendo magia Eso, tío, que es que ahora me va a estar haciendo las magias a todo el mundo No tengo Lázaro más, ¿no? No No tengo, tío Muchos escudos Es que tengo que Tengo que hacer un Lázaro A este hombre Es un poco una mierda esto Pero bueno Si es que para cuando me quiera dar cuenta Me ha vuelto a echar un algo, tío Espera, vamos a ver En Ceodor que tiene magia blanca Y Ceodor que aún cura más a Rivia solo No, tío A Rivia Por favor Basta ya, eh Me va a enfadar Es que Ceodor se muere ya Ah, no No se ha muerto Rotísimo, Ceodor Mama y Papa Oh, por Fabián Por favor Puedo volver a intentar hacer cosas No tenemos colaboraciones No, no tenemos colaboraciones Y nada de esto interesa, ¿no? Coraza Porque coraza es contra físico Resplandor paralizante Alias paralizado y sin vida Me encanta Oye, no te has hecho un freno En ningún momento Te has hecho un freno Te vas a la mierda Espero que no te atrevas A proceder a echarme otro Leviadán En ningún momento de la partida Hola, el trueno Oh, qué guapo Hay como cosas muy guay Mira, con Palom Ceodor y Rivia Como cosas muy guapas Pues es que no vale para nada invocar Oh, no Me ha vuelto a echar un Ha sido un Bajamut Acaba de hacer Bajamut Ha hecho Bajamut, ¿verdad? Acaba de hacer un Bajamut, ¿verdad? Así, de gratis Oye, basta ya Es muy feo esto Tengo dos magos blancos No me valen para Por favor Por favor Gracias a Dios Que tengo un maldito Un maldito mago blanco Tío, de verdad Oye, te voy a tirar un algo Me estoy ya cansando de ti No sé qué tirarte Pero te voy a tirar algo Espada ignio Una hoja sangrienta Para ti Gózatela Bueno Y te sientes Qué triste es todo Y los ataques no hacen nada Y la bendición Pues tampoco La relación va a ser tendida Vaya, hombre Ojo, por favor El único que hace algo Es Golbez Es que es flipante Es el único que hace algo Pero sí que matarlo A vallazos Sí, te tiene sesenta Jolín Hace lo mismo el atracar Que el Tendría haber hecho Magia blanca No Por favor Gracias ¿Qué hago, tío? Un paro No va a funcionar Un hielo Atracar hace más Que el ataque normal Creo 800 Pero estamos tontísimos De verdad Los ídolones No valen para nada Sí, lo único que hace algo Es Golbez Por fin Me cago en la leche Además tenía healers Llevo sin healers Desde más De la anterior partida Bueno, se ha acabado Adiós Niña mierda Ahora un combate Con los otros que quedan Con los otros que son la basura Los que quedan Son la peste En realidad Salgo Kane Pero por qué le cortáis el cuello Lo hemos conseguido No No, no lo hemos hecho Ah, que hay más Es verdad Soy imbécil Sí me acordaba Que hay como un montón Bien hecho Ahora parto Buscar los cristales Este planeta Ya no sirve de nada Son un montón Sí No me acordaba Que eran un montonazo No solo se teletransporta Son un montón Por eso había una ahí Y otra allí Hay que luchar con Edward Cid Luca Es que ahí Mamiya Qué peste de combate sería Cecil Tú eres el Cecil real Todo el tiempo Me lo imaginaba Padre Controlado Por los malos Como siempre Como todo Todo el mundo sabe Que Sabes algo De esta gente Este juego va de controlar A la gente buena Para que hagas cosas malas Y que te sientas mal Por ello Más que tú Probablemente Jolini Y se zasca Así directamente Fijaron que este planeta No sirve de nada ¿Pero te han destruido El mundo con esa luna? No podrían ¿No puedes detenerla De alguna manera? No es la luna De los lunarios No puedo hacer nada ¿Qué? Todos los cristales Se han llevado a esa luna ¿Verdad? Cid y yo Podríamos reparar La aeronave Para viajar allí Sí, hombre Odio decirlo Trenendo en cuenta Cómo es la situación Pero no podemos hacerlo Niña La gravedad lunar Es demasiado intensa Incluso para mis pájaros No No Pero vale Ok No Hay una manera La ballena La ballena lunar Claro Claro Tú voy a caster esto Tvdc Frank Tú la controlas Sí, gracias Sí, gracias Te conozco Si solo eres un mendigo Desorientado Por favor Vete inmediatamente Soy un hombre ocupado Mis disculpas ¿He visto este hombre antes? ¿Qué es esto, señor? Un símbolo de amistad y agradecimiento por tu visita Acéptalo Acéptalo, por favor Los flashes ¿Qué me he dado? ¿Qué he hecho? Esto es que en realidad Sí que podía pensar Así que Su mente estaba atrapada Bienvenido de nuevo Me alegro de volver a ver Hostia Rosa Zid Imagino que parte del contexto de este juego Es que ya jugaste mucho con Cecil en el anterior juego Ahora no juegues con él Cecil Padre Aunque me veo que al final del juego Él va a ser como Vas a luchar con él Y va a ser como absurdamente poderoso Y va a ser como bueno Pues Que desarrolle Que personaje más estropeado ¿No? Ceodor Rosa Zid Kane Simplemente es como Estás controlado Haces cosas malas No sé ¿Qué estás haciendo aquí? Que el arco de Cecil Al fin y al cabo Tampoco están absurdamente buenos Es como la redención De lo que hizo mal Y a partir de ahí Es como Palante, palante, palante Pero No sé No ¿Qué estoy haciendo aquí? Ojo Qué guapo ese diseño ¿No? Cecil Padre Cecil Vuelven a la armadura negra Al menos Tienen esa Joder El juego te reventó Bajamut Así que aquí está El límite de un mestizo Lo esperable ¿Qué buscas? ¿Ahora nos va a contar Por fin de todo esto? Aún así Eres una muestra valiosa Al fin y al cabo Serás útil Ya veo que no No sabemos Qué está pasando Padre Padre Hay como una niña Que trabaja para alguien Parece ser Porque en un momento decía No serás útil En plural Este se llama El desesperador del mundo Yo creo que esto es Full Silver Surfer La niña es Silver Surfer Y el Y luego habrá Un mega devorador del mundo Si a quien está Dándole los cristales Para alimentarse Ya verá Va a ser eso Cecil Por fin ha recuperado El sentido Un Galactus Torrico Gracias al cielo Cecil Padre Padre Déjalo ¿Qué le ha pasado A mi padre? Da igual ¿Has visto? Está amado A tu guapa Ese odor El hombre El hombre que tiene Santino El hombre que tiene Santetino Es más que un cascarón Vacío No tiene Nada No tiene alma No tiene ¿Qué le ha hecho Esa niña? Que el alma Y lo recuerdo No sé si lo estarán En algún lado Ay la hierba Y el eco Ay que guapo Lo están escuchando Eh Yang Ahí falta la hija ¿Cómo van las cosas Por allá abajo? El avance de la luna Intenso Si no muestra En señal La causa de todo Es la luna Contente amigo Mantén la calma Lleva a todo el mundo Un lugar seguro Perdón Los hemos perdido Lo siento Pero esto es todo Lo que alcanza La mareda susurrante ¿Sabes? Walky ¿Qué puede estar pasando Abajo en la superficie Ahora mismo? Es la gravedad lunar Lo que vuelve A todo el mundo loco La gravedad lunar Todo el mundo sabe Que la luna Afecta a las mareas Pero también Afecta a otras cosas Y veo teorías De que la luna Afecta a los corazones Y mentes De los animales Y también de los hombres Vale Te lo puedo comprar Y en el caso De esta luna Es mucho más Sin duda Fíjate lo enorme Que es esa cosa Hombre No sé yo Con algo tan grande Cerca de nuestro planeta ¿Quién sabe lo que podría ocurrir Abajo? Sí Que se precipita Con algo tan grande Una luna Si se sale del eje Va para abajo Y sin frenos Puede que no sea Puede que no sea cuestión De estar solo Cerca de nuestro planeta Dentro de poco ¿Crees que seguirá avanzando? ¿Quieres decir Que colisionará Con la tierra? Sí tío Es astrofísica básica No solo eso La luna Podría tragarse El planeta entero Con el tiempo Suficiente No Impactan Y explotan Los dos O sea Se destruyen Pero bueno No Leed siete evas Por favor Es un libro Chulo Hasta el final De la primera parte La segunda parte Es una basura Tenemos que recuperar Los cristales Y cambiar El curso de la luna Y cuanto antes Siete evas Está bien La primera parte Pero luego No me gustó Nada Y ahora ¿Qué pasa? Pero mola un montón La premisa es O sea Pasan a la primera página La premisa es que La luna se parte En siete trozos Y al principio Es bonito Y luego Pasan cosas La ballena lunar Algo la atrae Intenta devorar Nuestra nave ¿Qué está pasando aquí? La luna ha atrapado Nuestra nave Nos está atrayendo Luca Prepárate para un Aterrizaje de emergencia Recibido ¿Sabéis cómo funciona Esto es flipante? Cecil Cecil ¿Y ahora qué? ¿Padre? Cecil Nos come la luna Nos come Padre Cecil La cosa empeora Cuanto más nos acercamos A la luna Cecil ¿Contra qué luchas? Contra Ceromus 2 Que estaba en la luna Es que como sea él El boss final Me voy a enfadar Porque estaba allí en la luna La oscuridad de Ceromus O no sé qué Es que estaba allí Eso es canon Está allí No me acuerdo si lo derrotamos o no Estaba ahí ¿Qué ha pasado? Nos han tumbado de la gravedad ¡Uy va! Se ha escapado Ah no está ahí Digo se ha escapado Cecil Ah no está ahí ¿Cómo está todo el mundo? Me da igual Vamos a ver al Chocobo robótico ¡Ojo! Tiene que estar ahí Vamos a verlo Te imaginas Está el Chocobo robótico Ah no está La han quitado Pero además muy vasto Han puesto una puerta Que hay ahí abajo Hostias Que hay cosas ¡Oy! Los cuatro ni... ¡Ey! ¡Ey! Son cápsulas Solo está ceodoro Sí Está aquí todo el mundo Hija puta ¿Cómo? ¿Que puedo elegir a quien quiera? ¿What? ¿Puedo tener el equipo que quiera? A ver un momento Espérate Vamos a hablar primero Claro a lo mejor Están los otros hechos mierda A lo mejor no vamos a poder Llevárnoslos a ellos Ah no están todos ¡Guay! ¿A quién me llevo? Puedo llevarme a Cecil Ah vale ¿Puedo llevarme a Cecil? No entiendo A ver un momento No, no me deja elegirlos Ah vale Ahora ¡Ya! Están todos A ver Por simple definición ¿Me puedo llevar a Cecil? De verdad Pues si es de definición Ya está Golbez Golbez Edje Edje o Cain Cain está todo guapo En realidad ¿En serio? ¿Puedo llevarme a esto? Si ya está ¿En serio? Pues Cecil ¿Qué le pasa a Cecil? No estaba mal Qué raro es esto Mira está Pero es una pena esto No me puede llevar a todo el mundo ¡Ay! Me puedo llevar a Jango ¡Uf! Qué penica No me lo voy a llevar Me dejaría a Rivia Y me cogería a Jango Pero Porque Rivia Está demostrando Valer para una mierda Es que Rivia de Mostra No vale Es que nivel 19 Es que lo van a partir Por el culo Es que Staphir Es más nivel Da igual Me voy a ver así ¡Ey! ¿Dónde está la chica? La Leonora Está también por aquí También Pero no se supone Que no podía pillar a Cecil No se supone Que estaba como chungo O algo así Me puede dar también A los Japos Pero es que son muy mierda Es que como Hay un montón de Personajes que tampoco Valen para Mira hasta aquí Ahí yo me he cogido Como algo más Básico No sé No sé No lo he pensado mucho También es que hay Como personajes Que no valen para nada No iba a pillarlos Este a lo mejor No es la mejor Composición Pero Ojalá Falta otro Pero No sé Entiendo que estamos Ya en la luna También he cogido A Cecil Por la Por la Por la broma Pero Cecil no es como poderoso O sea No es tan poderoso Que penita No puedo llevarme Yang Tío Es que Yang Es menos nivel ¿No? ¿Qué nivel es Yang? Y el día también Me lo llevaría Tío Es que es 19 Es que se lo van a comer Con patatas Me llevaría a Yang Pero Me fío más Del daño que haga Kane Pero esto es realmente La luna Ah pero es como Una luna mal ¿No? ¿Cuánto llevamos? De vídeo Solo para mirar Tenemos una hora Ocho minutos Creo que lo vamos a dejar Justo aquí ¿Qué te parece? Y en el siguiente episodio La luna mal ¡Hala! Pues Estos son Teleporters Te lo lleva adentro A lo mejor Ah está desactivado ¡Oh! 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 Me puedo comprar Surikens Imanji Surikens ¡Ah! Porque son muy guapas aquí ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Obelisco! ¡Ay su padre! ¡Ay! 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 Que cosas muy chulas Y yo sin dinero ¡Ay! Que me he quedado sin dinero Me he quedado sin pasta Me he quedado sin pasta Me he comprado Demasiadas pociones X Me tengo que farmear ¡Ay! ¡Ay! Pero hay cosas como Muy guapas Que puedo vender Voy a venderlo todo Espera un momento Vas a vender Todo lo que no va a dar He dado optimizar en todos Así que todo lo que hay aquí Es peor De hecho se ve a la izquierda Que todo es peor Ay no puedo vender la espada real Es muy feo esto ¡Ay! Que puedo vender la cola A ver ¿Vendí una cola sin querer? A ver Soy subnormal Y vendí una cola Ah no Espera Cola negra La cola azul Está ahí abajo La cola arcoiris He vendido la cola arcoiris Sí Como la persona más estúpida Que hay en el mundo He vendido la cola arcoiris Sin mirar He vendido la cola arcoiris Un momento Espera Vamos a cargarla Eh Fuck Vamos a cargar la partida Cuando no la había vendido No Espera Eh Aquí Vale ahora No la habré vendido ahora ¿No? Cola azul Ah no Pues ¿Dónde está la cola arcoiris? Cola de plata Ah no Si estaba aquí Ah pues no la había vendido Bueno Ya venderé Y compraré armas Quizá farmé Fuera de cámara No lo sé Un sabato Y hasta la próxima Adiós